¿Qué es lo que se llama la víctima? El objetivo está, la forma de la presentación de los elementos de prueba es esa, el código establece de qué forma se presentan los elementos de fecha, tiene quien la tomó, incluso dónde se tomó y esa persona también, barrio público, va a solicitar... ... 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 casi me mando. Yo le mandé. Después, recibe una llamada. Me dice que vaya a la casa. Yo le dije que no. Insistió. Yo le fui. A las dos de la tarde, mi hermana me llama y me dice que él insiste en que quiere hablar conmigo. Ese día fue que me hizo esto. Y yo le dije, me amenazó. Me llamó por teléfono. Me dijo, tengo un colis para machete. Te voy a mochar los dos brazos y las dos piernas. Yo me asusté. Le puse, y yo le dije, repite eso otra vez. Le puse a mi hermana, que ella es testigo. Y lo repitió. Y mi hermana le dijo, que ella no era barra, que es testigo. Que ella oyó. Porque me iba a mucha la dos piernas. Después, voy a la policía, pongo una pereña. Y me dice, voy a la policía, me dice, que me hice unos papeles ahí. Me dijeron que yo tenía que localizarlo. Y fui a donde una amiga, a ver si lo veía a él. Y cuando no lo vi, voy saliendo a las nueve de la noche. Cuando voy saliendo, lo veo ahí en una pastora. Y me dió los machetazos. Después, cuando me dió los machetazos, yo estaba cociendo. Y me decía, la martela me dio. ¿Usted recuerda cuándo fue eso, Barbarita? Sí, el 16 de agosto, el 9 de la noche. Fue un jueves. ¿De qué año? Del año 1912. ¿De él? Del año 2012. Me preguntó, ¿qué? Me pegaba en el motor y me dio para el río. Y yo me tiré del río hasta yo tenía una canción. Antes que ella, él me llevara el río. Para matar. ¿Usted me montó un motor? ¿Usted puede llegar hasta aquí? No, yo. ¿Eh? ¿Usted sabe qué van para el río? Yo vi su intención de matar. ¿Usted te va a montar a usted? Él me montó cerca de la... El métro Jerusalén